¡Familia, familia! ¡Familia! ¡Familia, familia! ¡Familia, familia! ¡Agrupamos para allá! ¡Familia, por favor! ¡Quiero meterme a esos mil más favoritos! ¡Ah, que sois! ¡Familia, suave! 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 ¡Familia, muy bien! ¡ковir! ¡Familia, respetado! ¡Familia, respetado! ¡Familia, rigипos! ¡Político! Los Invisionales… ¡Todos son! No, 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 no. De monos. De monos, de monos, gratis. A ver, una familia final. ¿Eh? Mira. Vale, una familia de... Una familia de mineros. ¿Mineros? ¿Eh? Mineros. Una familia de futbolistas. ¿Qué? Futbolista. Una familia de emprendedores. ¿De qué? Emprendedores. No, no. La tenemos tan pequeñita. Vale. Muy bien. Pues... Por tiempo, vamos ya... Vamos con su retraso. Lo quiero dejar aquí. Porque yo creo que es cuando mejor estables. Cuando... Os va a quedar. Que espero que os dure todo el fin de semana. Intentaba acabar con una actuación musical, pero los ensayos durante la comida se me fue la mano como diluvio. Así que... Muchísimas gracias. Y... Que os lo hayáis mucho. Enhorabuena. Aplausos. 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 Aplausos.